¿Dónde están todas las bichotas? ¿Dónde están todas las bichotas? Ya hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy frío Puesto pa' revivirme a los tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Para hacer caldo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de redes nos ponemos y nos vamos A donde no podamos querer, no podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Para hacer caldo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de redes nos ponemos y nos vamos A donde no podamos querer, no podamos comer Baby, ¿qué más? Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy frío Puesto pa' revivirme a los tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Y hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy frío Puesto pa' revivirme a los tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo ¡Qué más nos puede pasar! ¡Qué más nos puede pasar es que nos vayan mal! ¡Esto ya fuera sal...! Tenemos cosas pendientas por repasar Es por un polvito difícil de reemplazar ¡No se sin compensar! ¡No estamos procesados por Provenza! ¡Si la cosa se pone tensa! Acá, más la recompensa ¡O transgender! ¿Porque lo piensas? Pasamos por el baro, morirma Ponerla jucas pa' que se disolva La Advivita todavía se conserva ¡Yo te lo hago rico! ¡Jo ¿Vale? No me vuelvas, porque mañana me voy, aprovechame lo que estoy, vuelta pa' ti, por eso te voy, baby que más, hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy aquí, vuelta pa' revivirme lo tiempo, no sé hace tiempo, dime dónde está, hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy aquí. No estoy aquí, vuelta pa' revivirme lo tiempo, no sé hace tiempo. No estoy aquí, vuelta pa' revivirme lo tiempo, no sé hace tiempo. No, no, no.